La invasión de Biners a YouTube nos dejó a Logan Paul y las secuelas de su infame video y ahora todos vamos a tener que pagar los platos rotos. Square Enix confirma el lanzamiento de Final Fantasy XV Royal Edition junto con la Windows Edition para este marzo. Estas versiones de Final Fantasy XV contarán con todo el DLC publicado hasta el momento como los episodios especiales de todos los amiguis de Noctis y la expansión Comarates. También contará con un mapa extendido de insomnia, un barco controlable y muchas cosas más. Las nuevas ediciones estarán disponibles este 6 de marzo. ¿Para cuándo el episodio de Luna Square Enix? ¿Para cuándo? El nuevo mapa de Overwatch Blizzard World llegará este 23 de enero. Yep, el próximo martes. Presentado durante la BlizzCon 2017 junto con Moira, Blizzard Entertainment nos reveló un nuevo mapa híbrido para Overwatch el cual nos permitirá enfrentarnos en un parque de atracciones basado en las propiedades de la compañía. Después de pasar mucho tiempo en el RPP, por fin tenemos una fecha de lanzamiento oficial para este nuevo mapa. Es probable que las skins basadas en las propiedades de Blizzard sean liberadas junto con el mapa de Blizzard World, así que estén pendientes para descargar su actualización a tiempo. YouTube implementa nuevas medidas para monetizar videos, haciéndolo más difícil para los creadores de contenidos pequeños, así que si entras en esta categoría pon atención porque esto te puede interesar. Debido a los problemas que estuvo teniendo YouTube con respecto al contenido compartido en la plataforma por sus creadores, la compañía ha decidido implementar nuevas medidas que buscan mejorar el contenido mostrado. Esto afecta en gran medida a los creadores pequeños, ya que las nuevas normas exigen al tener por lo menos un total de 1.000 suscriptores y un mínimo de 4.000 horas de reproducción acumuladas por usuarios suscritos al canal, para que así este pueda entrar en el programa Partners y así poder ser monetizado. Estas medidas serán implementadas a partir del 20 de febrero, y si ya eres parte del programa Partners y no cumples con las exigencias de YouTube, pues ya puedes ir buscando desde ahorita esos 1.000 suscriptores. La androide 21 será seleccionable dentro de Dragon Ball Fighters, pero ¿es mitad androide y mitad Majin Buu? Por medio de la revista B-Jones se ha confirmado que la misteriosa androide 21 será seleccionable dentro de Dragon Ball Fighters, la cual contará con un atuendo similar a Majin Buu y hasta podrá convertir a sus enemigos en dulces. También podrá absorber las habilidades de sus enemigos, justo como lo hace Rogue en X-Men contra Street Fighter. Dragon Ball Fighters estará disponible este 26 de enero para PlayStation 4, Xbox One y PC. ¡Llamenito! Justo como Chabelo y el Pong, Fable no ha muerto. De acuerdo con el reporte del sitio Eurogamer, un nuevo juego de Fable se encuentra en desarrollo por parte de Playground Games, los responsables de Forza Horizon. Este nuevo título en desarrollo tendrá énfasis en la narrativa y combinará los géneros Open World con RPG de acción. Así que mientras sus fans lo recuerden, Fable en realidad nunca morirá. Algo le tuvimos que aprender a Coco. ¿Se acuerdan de cuando de niños preferíamos jugar con una caja de cartón en vez de que con los juguetes? Pues Nintendo nos presentó algo similar. La compañía japonesa reveló Nintendo Labo, un nuevo concepto que busca combinar la diversión de un videojuego con objetos reales a base de cartón. El tráiler presentó dos kits que estarán disponibles este 20 de abril, los cuales incluyen piezas para armar coches a control remoto, una caña de pescar y una motocicleta, además de un piano y hasta un jetpack con el que podremos controlar a un robot. Nintendo Labo está enfocado al público infantil y esto es otro ejemplo de que a la empresa no le asusta tomar riesgos y qué mejor manera de ejemplificarlo que utilizando controles de cartón y no de plástico. Alguien ya pensó en los niños, incluyendo al que todos los adultos llevamos dentro. Estos fueron tus Patch Notes 18.01 del 2018. Puedes checar todas las notas de hoy en el link de la descripción. No olvides suscribirte al canal, comentar y darnos un like. Mi nombre es Ursa Estrada y con este frío invernal quiero hacerles una pregunta muy importante. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Hasta la próxima.